¿Aceptas a Delia como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla todos los días de tu vida? ¿Aceptas a Delia como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, acepto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!